Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Revelan imágenes del encuentro entre empresario francés, su socio y sus presuntos asesinos, quienes hicieron pasar por compradores de licor. Hasta 400 metros de fila para solicitar atención médica por problemas respiratorios en Tijuana. Le voy a tener todos los detalles. Chivo expiatorio. Familiares de detenido por feminicidio de Alexis aseguran que el arresto solo fue para frenar protestas en Cancún. México crecerá más del 3% el próximo año, pero en este 2020 la caída será más del 9%, dice la OCDE. Nominada al Grammy como mejor álbum de rock latino, Cami nos habla de Monstruo. Ya sabe que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales, Yuri Díaz Sierra a las 2 con R, tanto en Instagram como en Twitter, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Siendo aproximadamente las 19.40 horas, ambas víctimas en sus respectivos vehículos se reunieron a la orilla de la carretera federal a Cuernavaca, a la altura del kilómetro 22.7 en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, donde permanecieron alrededor de 20 minutos hasta que se reunieron con sujetos que arribaron a dicho lugar a bordo de dos vehículos compactos. Bajándose de sus vehículos, tanto las víctimas como los supuestos clientes para hablar brevemente y posteriormente abordaron nuevamente sus respectivos vehículos y continuaron la marcha los cuatro vehículos juntos. Así fue el encuentro entre el empresario Franco Mexicano, su socio y los presuntos responsables de su asesinato, informó Omar García Harfush. El secretario de Seguridad capitalino detalló que un grupo delictivo los engañó haciéndose pasar por compradores de licor de alta gama y los robó. Precisó que actuaron con lujo de violencia. Por este caso, suman ya cuatro detenidos. En la conferencia señaló que se trata de la primera célula delictiva organizada por su tipo en la Ciudad de México, quienes se dedican a robar mercancía de alto valor como relojes y joyas. Esta mañana, autoridades hallaron las botellas de licor valuadas hasta en 70 mil pesos durante cateos a los domicilios en Magdalena Contreras, donde también se encontraron armas y drogas. Baptisto, Jacques, Daniel y Luis Zorozco llevaban cinco botellas de alcohol de alta gama con factura de aproximadamente un millón de pesos. Así es como exigieron justicia a los vecinos de Polanco. Y esto otro ocurrió en una panadería, pero en Jalisco. Señora, hola, ¿no? Hola. Voy a ocupar la llave de su representante de usted. Nada más con la llave de su representante, por favor. Sí, señor. ¿Están allá arriba? Díganle que le abra, por favor. Díganle que le abra. Marce. Bárrate con mi bolsa. ¿Qué pasa, por favor? No le quiero hacer daño. ¿Qué pasa? Bárrate con mi bolsa, bolsa. Ahí está la llave. Ahí está mi bolsa. Así robaron su camioneta a una mujer en Guadalajara. Ella se encontraba comprando pan cuando el hombre se acercó. Le dijo buenas noches y le pidió las llaves mientras la amenazaba con un arma. La mujer no puso resistencia y le pidió al adolescente que la acompañaba que se bajara del vehículo con su bolsa. Los sujetos no permitieron que la joven bajara la bolsa y se fugaron con la camioneta. O sea, todo ocurrió tan solo en minuto y medio. Por las buenas. O sea, la fue a robar por las buenas. Con el arma ahí, pero por las buenas. En Michoacán, profesores de la CENTE siguen cerca de las vías del tren que fueron liberadas tras dos meses de bloqueo. En Michoacán, las vías del ferrocarril continúan libres de bloqueos este martes. Sin embargo, los profesores mantienen campamentos cerca de la infraestructura ferroviaria hasta tener noticias de un convenio firmado con los gobiernos federal y estatal. Las mesas de negociación ya están instaladas en la Ciudad de México, pero todavía no hay acuerdos definitivos entre profesores de la CENTE y autoridades. Los profesores se retiraron de las vías del ferrocarril en los puntos de Nueva Italia, de Calzón, Páscuaro y Morelia. Hoy están las vías del ferrocarril libres porque los profesores se replegaron hacia un costado. Las vías todavía no están en funcionamiento, es decir, todavía los trenes de carga no pasan aquí por la infraestructura ferroviaria hasta que terminen de revisar el estado de las vías del ferrocarril. Los concesionarios del tren de carga no han encontrado averías en infraestructura ferroviaria que durante dos meses estuvo bloqueada por profesores y estudiantes normalistas. Sin embargo, no han reactivado la circulación de máquinas y furgones. Aquí en Morelia se han reactivado en el patio de maniobras del tren de carga algunas actividades que van desde Ciudad Industrial a Morelia nada más. Lo conocen como fletes locales, es la única actividad que ha desarrollado el tren de carga aquí en Michoacán. En Lázaro Cárdenas continúan varados 36 trenes con 5 mil contenedores. Las pérdidas por dos meses de bloqueos están calculadas en 3 mil millones de pesos. Hasta ahora, profesores y normalistas mantienen exigencia de plazas automáticas para estudiantes y pagos de bonos para el magisterio. También reclaman la liberación del profesor procesado por el asalto a un camión de valores. Para Imagen, Miguel García Tinoco. En Baja California, pacientes se enfrentan filas, escuche usted, de más de 12 horas. 12 horas formados para ser atendidos en el IMSS. Deben llegar desde la madrugada. Las filas son de más de 400 metros, buscando atención médica. La señora Carolina es una vendedora de tamales frente a esta institución desde hace más de 25 años. Cuenta que nunca antes había visto esta larga espera entre los pacientes. Es normal, están atendiendo bien a las personas, cada quien tiene su turno, tiene su cita y los están atendiendo a todos. Hay demasiada gente, pero a todos los están atendiendo. Yo creo de años, yo tengo 25 años veniendo aquí y no había mirado tanta gente por la enfermedad. ¿Qué piensa del coronavirus, señora? Pues es una cosa muy delicada. Hay que tener cuidado porque eso no ve si tienen dinero o no tienen dinero. Algunos llegaron desde muy temprano para ser atendidos por problemas relacionados con el coronavirus y fueron enviados desde su lugar de trabajo. Principalmente empleados de maquiladora son los que esperan la atención médica. Como a las seis de la mañana, estamos todas las personas que tenemos problemas respiratorios. Yo tengo ya casi dos semanas que estoy viniendo. Estoy incapacitada, nada más que pues sí hay mucha gente y está muy despacio aquí, como nos atienden. Y la verdad yo siento que el frío nos está haciendo más daño por estar aquí afuera esperando. ¿Tienes dos semanas incapacitadas? Una semana y media. Y vengo para que me valoren porque me hicieron la prueba, pero pues no me han dicho si salió positiva o no. Uno llevan hasta su propia silla para la espera. Otros tienen temor por ser contagiados al hacer fila. Buscan alguna consulta por la tarde y tienen que llegar con más de 12 horas de anticipación. Está difícil ahorita la situación. Estábamos en semáforo naranja no hace mucho, ahorita ya estábamos en semáforo rojo otra vez. Y estoy aquí porque vengo para la consulta de la tarde. Tenemos que madrugar porque pues hay que agarrar fila, hay que hacer fila para agarrar un lugar en donde estamos allá adentro. Porque pues si venimos en la tarde para cuando lleguemos ya no hay consultas, no alcanzamos y hay que volver a venir otro día. Y pues para la tarde tenemos que madrugar. Pues sí, imagínate todo lo que te arriesgas aquí con toda la gente. Uno no sabe, no sabemos cómo esté todo aquí esta situación. Lo único que sabemos es que está todo muy pésimo ahorita. Pero pues no tenemos que arriesgar porque tenemos que venir, lo necesitamos. A pesar de que la fila avanza rápido, es demasiado el tiempo de espera. El INSS en la región emitió un comunicado donde mencionaba que se agilizaría la atención y el número de personal médico a cargo de la pandemia en la zona. Hasta este martes en Tijuana suman 8,388 contagiados por COVID-19 y 1,833 personas han fallecido, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Y Hugo López-Gatell reaccionó tras el llamado, la exigencia de la OMS por el rápido aumento de casos y muertes por COVID-19 en México. El número de aumentos en casos y desigualdades en México es muy, muy preocupante. Esto muestra que México está en forma mal. Cuando ambos indicadores, desigualdades y casos, aumentan, creo que esto es un problema muy serio. Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Próximo, el doctor Próximo, el doctor Próximo. Tedros lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia. Y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches, la epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí, a lo mejor o al secretario de salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, si fuera ese el caso. Así es como López-Gatell rechaza que la recomendación de la OMS haya sido para el gobierno mexicano. Ah, pues no sé cómo traduce López-Gatell, México del inglés al español, cómo traduce México, será otro país, subsecretario o qué. Así es como López-Gatell reitera que en efecto, pues hay que tomárselo en serio, lo reitera por cierto sin cubrebocas, en un recinto cerrado en donde hay más personas y sin cubrebocas, él y las personas que lo acompañan ahí en el pódium. Dijo que no es tiempo para hacer festejos ni empezar a tener congregaciones, aseguró que eso sí es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Mientras tanto, México ya llegó al millón 113 mil 543 casos, los fallecimientos están a punto de llegar a los 106 mil. Y Zacatecas volvió al semáforo rojo tras el incremento de casos de COVID-19. Los hospitales además tienen menos del 20 por ciento de disponibilidad de camas con ventiladores. Las principales restricciones serán el cierre de negocios no esenciales y el recorte de horario en el transporte público, restaurantes y tiendas departamentales. Comerciantes culpan al gobernador Alejandro Tello por el mal manejo de la pandemia. Y vea esto por favor, es la boda de la sobrina de Claudio X. González, fundador de Sí por México. La fiesta se organizó en Malinalco, en el Edumex. Asistieron por lo menos 200 invitados. En redes sociales difundieron estas imágenes del evento que se habría realizado el pasado fin de semana. Los invitados no portan cubrebocas, no respetan la sana distancia y están como los que critican, igualitos. Les vale. Les vale. Don Isidro falleció el 22 de noviembre por COVID-19. Además de su pérdida, su familia ahora vive la angustia de no saber dónde está su cuerpo. En medio del dolor, Jorge Alfonso Nieto exige que le entreguen el cuerpo de su padre para poder sepultarlo, el cual fue entregado por error a otra familia en el Hospital General de Zona Nº 2 del IMSS en Aguascalientes. El 25 de noviembre fueron informados que don Isidro había fallecido, por lo que los familiares iniciaron los trámites para la entrega del cuerpo. Junto con personal de la funeraria, acudieron para recoger el cuerpo, pero no estaba. Ya se lo habían entregado por error a otra familia, quienes ya lo habían enterrado sin proporcionarles mayores detalles bajo el argumento del aviso de privacidad. 15 días antes, también la madre de Jorge Alfonso falleció en el mismo hospital. Pues imagínense, o sea, si estábamos ahora sí que devastados, pues ahora sí vino a completar esa devastación total. Los familiares acudieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de una tarjeta informativa reconoció el error al entregar el cuerpo de don Isidro a la familia equivocada y citó que la representación legal del órgano de operación administrativa desconcentrada contactó a la familia afectada para dar parte de la Fiscalía General de la República e iniciar los procedimientos judiciales que les permitan la entrega adecuada del cuerpo correspondiente. Yo no he recibido ninguna sola llamada de nadie del Instituto, para nada. Es totalmente falso que se haya dado en cuestión mía un seguimiento, que me hayan ayudado o algo. No, no, la verdad que no. En el comunicado aseguran que se les brindó asesoría legal, administrativa y acompañamiento en la ejecución de los procedimientos a los que tienen derecho. El Seguro Social agradeció en el comunicado la colaboración de la familia que se llevó el cuerpo en cuestión. Al reconocerlo como propio, derivado del parecido anatómico, ya asegura que la devolución se realizará conforme marca la ley, procedimiento que se lleva a cabo por parte de las instancias pertinentes. Ellos dicen que ya la otra familia está entera y todo eso, a mí no me consta, ellos no me han hablado para decirme, oye, ¿sabes qué? Mira, ya hablamos con otra familia y aceptan que tuvimos un error ambos, o ella o nosotros, que en este caso el error es de la institución, ¿verdad? Ella es la que le entregó. Para Imagen, Carla Méndez. Y reconocen el trabajo de Guanajuato en materia de salud. La Dirección de Desarrollo Institucional recibió el Premio Nacional de Calidad en Salud, así como el mérito por la mejora continua de manos del Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Durante la ceremonia se refrendó que Guanajuato es punta de lanza en la administración y calidad de los servicios de los 32 estados de la República. Además, destacan el trabajo y compromiso del personal de salud que trabaja en la institución. Y bueno, por supuesto, todo el reconocimiento al personal de salud que trabaja en todas las instituciones en este país, porque están dejando el alma en la tensión de esta pandemia. Un robot alimenta a los alumnos en una escuela de China. Vea, por favor, las imágenes. Las autoridades tomaron la decisión para frenar la propagación de COVID. Este robot de casi tres metros de altura usa su brazo para recoger los platos y servir los alimentos. Esta pandemia impulsó el uso de robots en restaurantes, escuelas y hospitales en China. O sea, no se ve muy amigable, no se ve así como robotina o como R2-D2 o así, pero la verdad está buena la idea para evitar el contacto de humanos con la comida. Eso sí. I vår värld så har hon ju bott ensam. Det är ju så vi har sett henne. Och när man har pratat med henne så har hon ju liksom inte gett någon bild av att det skulle vara fler i hennes lägenhet än hon själv. Ja, jock är väl det första som kommer. Och man börjar själv rannsaka siga ganska snabbt. Så är liksom, borde man inte hört något eller sett något eller tänkt något en person som skulle vara inlåst i 30 år. Och jag menar... ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí iniciamos esta Vuelta por el Mundo. Y toda su información ya lo veían en la pantalla. Vean nada más qué historia de terror. Así reaccionaron los vecinos de la mujer que tuvo encerrado a su hijo por casi 30 años. Imagínense, ocurrió en Suecia. De acuerdo a medios locales, este hombre presenta desnutrición, tiene heridas infectadas, apenas puede caminar y hablar y casi no tiene dientes. Presuntamente fue secuestrado por su propia madre cuando tenía 12 años. La mujer de ahora 70 años de edad está detenida y es acusada de privación ilegal de libertad y causar lesiones físicas, ya lo decíamos, a su propio hijo por más de 30 años. Increíble esta historia ya en Suecia. Vamos a cambiar de temas, vamos a pasar a otras cosas sobre la pandemia. Reino Unido podría iniciar este lunes la aplicación de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19. Según el medio Financial Times, la próxima semana aprobarán el uso de la vacuna de la farmacéutica estadounidense. Y también su distribución será inmediata, mientras que en la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto, pues ya aprobar la vacuna de Pfizer y la de biotecnología alemana el próximo 29 de diciembre. Y también, y también la de Moderna el próximo 12 de enero. Así esta situación, así la agenda hacia el calendario en Reino Unido respecto a esta vacuna contra la COVID-19. Y no solamente en Reino Unido, vean también, mientras en Corea del Norte, Kim Jong-un ya se vacunó contra la COVID-19. Pero no solamente él, también su familia y varios altos mandos del país recibieron la dosis contra el virus. Así lo revelaron fuentes de inteligencia japonesas. Relataron que el líder del país asiático habría recibido una vacuna experimental de China. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Estos anuncios se dan cuando a nivel mundial van más de 63 millones 478 mil contagios de la COVID-19 en el planeta. Y también desafortunadamente más de un millón 472 mil personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad hasta este momento. Esto en el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Transporte dijo que ya completó todas las medidas regulatorias para el envío masivo inmediato de vacunas. No solamente Reino Unido, también Estados Unidos ya está muy aplicado con este tema. En ese mismo país aumentaron las restricciones por la COVID-19. En California, en Nueva Jersey y en Hawái. Esto tras el Día de Acción de Gracias, donde se movilizaron cerca de un millón 200 mil personas en los aeropuertos diariamente. La mayor cantidad desde que inició la pandemia en Estados Unidos. Vamos a quedarnos todavía en Estados Unidos. Allá, pero en otros temas, Donald Trump acumula una nueva derrota electoral. Wisconsin y Arizona certificaron la victoria de Joe Biden para la presidencia. Dos estados claves y donde Donald Trump se impuso hace cuatro años. A pesar de que el equipo legal del presidente insiste en el fraude electoral, sus impugnaciones han fracasado en Georgia, también en Michigan, también en Nevada y también en Pensilvania. Ahora sí, vamos a dejar a Estados Unidos atrás, vamos al viejo continente, llegamos a Alemania. Allá, vean esta historia, un automovilista atropella a varias personas en una zona peatonal y deja dos muertos y 15 heridos. El responsable fue detenido afortunadamente, sin embargo, la policía todavía no ha explicado si se trata de un accidente o ya de plano un atentado terrorista. Estaremos muy al pendiente de toda esta información. Amigo Yuri, hasta aquí la información internacional. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor, nos vemos mañana. Un excelente provecho y la verdad que envidia. Exactamente, que nos platiquen, que coman. Gracias, Ira Mortado. Hoy por la tarde a las 5, Andrés Manuel López Obrador rendirá informe por su segundo año de gobierno. Se espera la presencia de 70 invitados entre miembros del gabinete, empresarios y familiares. Desde Palacio Nacional, Jorge González, tú tienes los detalles. Hola Yuri, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Y bueno, pues era una tarde soleada, empieza a nublarse un poco. Y ya lo mencionaste, estamos a poquito más de dos horas y media de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé su segundo informe de actividades. Exactamente aquí, en Palacio Nacional. Estamos exactamente frente a la Puerta 1, en la calle de Moneda, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Donde, bueno, pues espera que entren por este lado los informadores y también los invitados especiales. Hay un dispositivo de seguridad importante, donde, bueno, pues está completamente resguardado todo este perímetro del Palacio Nacional para evitar que se acerque la gente en general. Los cortes a la circulación es en 20 de noviembre, también en Correo Mayor, en Corregidora y, por supuesto, en el perímetro de 5 de mayo. Por lo pronto, pues la información todo en calma aquí en Palacio Nacional. Yuri, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Estamos al pendiente. Y, por supuesto, aquí le tendremos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Aparece otro extraño monolito metálico, pero ahora en Europa. Tras la repentina desaparición de una estructura similar en Utah, comenzaron a circular fotografías del nuevo hallazgo en el condado de Niamt, esto en Rumania. Aunque se desconoce el origen de estos objetos, ambos tienen similitudes, como el tamaño, la forma y la forma, y que están hechos de metal, ambos. Este nuevo monolito está muy cerca de la fortaleza Petrodaba-Dacían, una de las zonas arqueológicas más importantes de la región. Pero, ¿cómo ve? Extraño, ¿no? Por decirlo menos. Voy a la pausa, pero al regresar, familiares del detenido por feminicidio de Alexis aseguran que el arresto solo fue para frenar protestas en Cancún. Ahorita le cuento. En Quintana Roo, familiares del detenido por homicidio de Alexis aseguran que él es inocente. La Fiscalía está buscando un chivo expiatorio para culpar a quien haya caído, para, creo yo, apacigar al pueblo. Eso es lo que pienso, porque de ninguna manera se le ha demostrado a mi hijo que ha estado involucrado en esos asuntos. Cuando lo amagaron, lo empezaron a golpear y ponían palabras los agentes que querían que dijera él que tenía una relación con esta chica, lo cual dice que yo le conozco, yo no sé nada de eso. Pero él dice que uno de ellos le obligó a que dijera que seguramente vienen por el problema de la chica, ¿no? Pero eso no lo dijo él, ellos lo que lo dijeron fueron los agentes. La madre del detenido espera que la situación se aclare, ya que asegura que el único error de su hijo fue adquirir un celular que le vendían sin saber el problema en el que se metería. Mi hijo está encerrado injustamente. Tal vez su error fue haber andado comprando cosas que no debería, porque pues también él no sabe, no va a andar investigando qué procedencia tienen las cosas, pero pues a uno se le hace fácil decir, bueno, sí, me lo dio barato y lo compro, ¿no? Pero ese es su único delito. Es diferente comprar algo robado que un feminicidio. La presión que la gente ejerce por el feminicidio de Alexis hace que las autoridades busquen quién pague los platos rotos, asegura los familiares de Ali de 24 años de edad, quien es chofer de mototaxi en Cancún. Por la presión que tienen del feminicidio de la chica o por las protestas, por todo eso, entonces están buscando quién la pague, no quién lo hizo, sino quién lo pague. El hoy detenido por presunta vinculación con el feminicidio de Alexis teme que al momento de ser colocado en el área común del Cerezo puedan atentar contra su vida. La última vez que dijo que estaba ahí, tengo miedo porque no me vayan a sacar, dice, al pueblo, al patio, no sé cómo le llevan ahí a eso, y me vayan a golpear sin saber pues que yo no he hecho nada y dice, pues sí tengo miedo, tengo temor de que allá me vayan a tomar represalias, pues gente que no conoce él. Para Imagen, Fátima Vázquez. Y otra vez, Interjet cancela operaciones por cuarto día consecutivo. Para hoy tenía planeados seis vuelos desde el aeropuerto capitalino, sin embargo, la aerolínea no pagó el suministro de combustible. De acuerdo con Profeco, en los últimos tres días, Interjet canceló 62 vuelos y afectó a 3.756 pasajeros. En lo que va del año, ha registrado 1.542 quejas esta aerolínea. Y en Tabasco, damnificados, esperan censo de la Secretaría del Bienestar. Según datos de la dependencia, disculpe usted, al momento se ha levantado el registro en 698 comunidades de 1.396 programadas, lo que significa un avance de 500, no, perdón, de 50%. Esperan que para el 6 de diciembre se tengan censadas las casas de más de mil localidades afectadas por la inundación. Apenas de noviembre. No sabemos para cuándo va a salir el censo. Ni apoyo, no nos han dado. Despensa no nos da porque como estábamos arriba, dos. La primera sí logramos salvar las cosas, pero la segunda vez ya algo se salvó. Ahorita la segunda no hay ni los colchones. Todo está bajo adentro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El frente frío número 17 de esta temporada ya se ubica sobre el mar Caribe. Todavía su masa de aire polar ha generado y mantiene el descenso de temperatura en parte del norte, del noreste, centro y del oriente. Lo más importante es que se espera que ingrese un nuevo frente frío. Estará acercándose en el transcurso de las próximas horas, recorriendo la porción norte y noreste en el transcurso de este miércoles. Y por supuesto, traerá consigo el reforzamiento de estas mismas condiciones. Fuertes rachas de viento, descenso de temperatura y algunas precipitaciones. Además, el día de hoy todavía se mantiene evento de norte sobre el Golfo Istmo de Tehuantepec, con rachas de viento que inclusive estarán rondando los 80 kilómetros por hora y todavía también hacia el litoral del Golfo de México. Algunas rachitas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones que esperamos el día de hoy lo veremos a continuación. Algunas lluvias que estarán presentes hacia partes de Michoacán, de Guerrero, algunos puntos de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las lluvias estarán incrementando conforme vaya ingresando el nuevo sistema frontal a partir del próximo jueves. Ahora sí, ¿cuáles serán las temperaturas que esperamos el día de hoy en algunos puntos? Para Hermosillo, un cielo despejado con máxima de 29 grados. Culiacán con 30, la pasa alcanzando 26. Descenso de temperatura en Ciudad Juárez con 18 grados. Igualmente en Chihuahua con 22. Monterrey el día de hoy con tan solo una máxima de 19. Y para Saltillo el día de hoy una máxima de 20 grados. Hacia la porción media, Pachuca con 20. Para Ciudad de México esperamos 23, cielo parcialmente nublado. Tlaxcala, Puebla alcanzando 20 grados. Toluca con 18, Morelia 23, Guadalajara 26. Y para Colima esperamos una máxima de 30 grados. Hacia el oriente, sur y sureste, Jalapa con probabilidad de algunos chubascos con la máxima de 15 grados. Veracruz nublado con 23, Tuxtla Gutiérrez alcanzando 27, Villahermosa 24, Campeche con 26. Igualmente Cancún, en donde esperamos un cielo mayormente nublado. Así que la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo con más información. Gracias, Adri. En Chihuahua, el diputado federal de Morena, Juan Carlos Loera, presentó su libro, Caminando por Chihuahua. Esto en Ciudad Juárez. En él narra su experiencia y actividades como político, delegado y legislador en la entidad. Explicó que la producción de este libro ha servido para que el presidente tenga una idea para llevar programas específicos a las comunidades. Se encuentra a la venta en línea. Y desde hoy, desde hoy es Elliot Page. Es un hombre trans. El protagonista de The Umbrella Academy y nominado al Oscar, compartió en redes una carta donde, identificado por el género masculino, así firmó Elliot Page, afirma ser afortunado por llegar a este punto, a este momento en su vida. Agradeció a todas las personas que lo apoyaron en este camino. Elliot hizo un reconocimiento a la comunidad trans que todos los días se enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenaza de violencia. Aseguró que trabajará para ayudar al cambio del mundo. Por supuesto, usted antes lo conocía como Ellen Page. A partir de ahora es Elliot Page. Esto fue algo de lo que me dijo a mí en la entrevista para la primera y la segunda y segunda temporadas de The Umbrella Academy. Un placer platicar con ella. Antes, él. Ahora. Yo voy a hacer una pausa, pero al regresar, Cami me habla de Monstruos, su disco nominado al Grammy. ¡Qué alegría y qué privilegio tener aquí a Cami! Que yo te lo dije o no te lo dije cuando viniste aquí al foro con Kurt y que nos conocimos, Cami, te dije, tú vas a llegar a los Grammys internacionales. ¡Qué alegría, muchísimas felicidades, Cami! Nominada como mejor álbum rock latino o alternativo en los Grammys para 2021 en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Lo voy a decir en buen español a la mexicana. ¡Qué chingona! ¡Qué hermosa! Gracias. Y creo que tú has sido muy importante dentro de esta cabala. Y quiero agradecerte por este espacio y por tus palabras siempre tan lindas de amor. La verdad, muchas gracias. No, bueno, importante tu talento, Cami, porque Monstruo, este disco con el que estás nominada para los Grammys del año que entra, que en realidad son los del año que termina. Pues en realidad lo que reconocen es eso, el talento. Y ese a ti te sobra, hija. Bueno, muchas gracias. Me estoy poniendo ya rojita, ya no sé qué más decirte. Oye, ¿cómo nació Monstruo? Porque sí es una gran... O sea, es un gran disco de principio a fin y todas y cada una de las canciones que lo componen son alucinantes, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, es un disco súper intenso a nivel lírica y a nivel como temática. Los persiguen y tuve la posibilidad de enfrentarme a ellos de una manera más artística y ponerlos en papel y escribirles y arriba del escenario domarlos, que creo que es lo que correspondía hacer. Exacto, que acaso sea esa la única manera de domar a nuestros monstruos, porque generalmente nuestros monstruos son del mismo tamaño que nuestros ángeles, ¿no? Y quizá esa sea la única forma de domarlos y sublimarlos. Cuando los convertimos, los convertimos en una expresión creativa, como es tu caso. Sí, sí. Y creo súper importante como entender que no solamente, en mi caso, o sea, cada persona tiene la salida para poder como domar estos monstruos. En mi caso es la música y otra gente que tiene distintas plataformas o distintas como técnicas, formas, disciplinas de poder domarlas. Pero creo súper importante eso, tener como mucha conciencia sobre la salud emocional y mental. Es algo que en Latinoamérica quizás no es un tema que se toque mucho. Y siento que es muy importante para empezar a reconstruir a una generación que está criada y establecida a partir del tabú. Oye, y no solamente eso, digamos, como le entras, por supuesto, a esta deconstrucción de lo femenino y lo masculino, en términos como no se había visto musicalmente hablando, o al menos no en fechas recientes, ¿no? Le entras a otra cosa que todo mundo le saca en tu gremio, que es a las emociones complejas, a las que no son facilitas, ¿no? Sí, 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 sí. Qué lindo eso, nunca me lo habían dicho, pero es verdad. O sea, aparte yo soy, y de eso habla el disco, habla de esta dualidad del cielo y el infierno, y cómo muchas veces el infierno, y lo toco en un tema que se llama La Entrevista, cómo el infierno se ve, como que quieren hacernos creer que el infierno es como un lugar malo, o que el diablo es como una tercera persona que nos tienta, ¿cierto? Y siempre queremos estar en la culpa a una tercera persona, cuando en verdad es parte de nuestro progreso como personas y como seres humanos, y estamos acá para vivir eso, el infierno y el cielo están acá en la tierra, y es con lo que tenemos que ir como conversando y adaptándonos constantemente. Pues justamente hablando de La Entrevista, espero que hayas disfrutado esta, Cami, y esperemos que cuando ya sea momento y cuando sea ocasión y podamos volver a vernos presencialmente, yo te espero aquí nuevamente en el foro, aquí te conocí y aquí te espero otra vez. Cuando ya vengas con tu Grammy en la mano, ¿te parece? Uy, si no llevo el Grammy, no me van a recibir. Sí, te voy a recibir, por supuesto que ya que estés nominada es haberte lo ganado, la verdad. O sea, está increíble esta nominación, te felicito muchísimo, es un gran disco, que todo mundo lo escuche, y vamos a estar pendientes de todo lo que haces. Cami, te abrazo, te abrazo fuerte a la distancia virtualmente, y te deseo toda la suerte del mundo para la entrega en esta noche de Grammys, en donde Monstruo... De verdad es un discaso, de principio a fin, Monstruo, y está disponible, por supuesto, en todas las plataformas. Escúchelo de principio a fin, porque está increíble. Bad Bunny, el más escuchado del año. En México, Argentina, Bolivia, Chile, España, alcanzó más de 8 mil millones de reproducciones. 8 mil millones de reproducciones. Con su disco, yo hago lo que me da la gana. Le ganó a Drake, a J Balvin, a The Weeknd, a pesar de que no tuvo ninguna nominación al Grammy, no en las internacionales, estuvo en el Grammy Latino, ahí sí tuvo. Pero tuvo la canción más escuchada del año a nivel global. Blinding Lights, que rebasó ya los 1.600 millones de reproducciones. O sea, imagínese, es como medio planeta. Medio planeta escuchando a Bad Bunny. Qué cosa, ¿eh? Nos vemos a las 9 de la noche en Imagen Radio, y mañana aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.